Lunes de la Semana 25 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio, Memoria de San Pío de Pietrelchina, Presbítero. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Pío de Pietrelchina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Pío de Pietrelchina. Vosotros sois luz del mundo, y ardiente sal de la tierra. Ciudad desvelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los armientos, y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia, del reino que ya está cerca. Los doce mil señalados, que no caerán en la ciega. Dichosos porque sois limpios, y ricos en la pobreza. Y es vuestro el reino, que sólo se gana con la violencia. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped. Ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos, para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto haya en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo. Al zarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime, gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. De la Carta a los Romanos Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Del libro de Tobit En nuestra fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, me prepararon una buena comida. Cuando me puse a la mesa, llena de platos variados, dije a mi hijo Tobías. Hijo, anda a ver si encuentras a algún pobre de nuestros compatriotas deportados a Nínive, uno que se acuerde de Dios con toda el alma, y tráelo para que coma con nosotros. Te espero, hijo, hasta que vuelvas. Tobías marchó a buscar a algún israelita pobre, y cuando volvió, me dijo, Padre, respondí, ¿qué hay, hijo? Repuso, Padre, han asesinado a un israelita. Lo han estrangulado hace un momento, y lo han dejado tirado ahí en la plaza. Yo pegué un salto, dejé la comida sin haberla probado. Recogí el cadáver de la plaza, y lo metí en una habitación, para enterrarlo cuando se pusiera el sol. Cuando volví, me lavé y comí entristecido, recordando la frase del profeta Amós contra Betel, Se cambiarán vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegías, y lloré. Cuando se puso el sol, fui a cavar una fosa y lo enterré. Los vecinos se reían de mí. Ya no tiene miedo. Lo anduvieron buscando para matarlo, por eso mismo. Y entonces se escapó. Pero ahora, ahí lo tenéis, enterrando muertos. Aquella noche, después del baño, fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos, y se me formaron unas manchas blancas. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuantos más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista cuatro años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia, y Ajicar me cuidó dos años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer, Ana, se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, éstos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a avalar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿De dónde viene ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvelo al dueño, que no podemos comer nada robado. Ana me respondió, me lo han dado de propina, además de la paga. Pero yo no la creía, y abochornado por su acción, insistí en que se lo devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿Dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Profundamente afligido, sollocé. Me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Señor, Tú eres justo. Todas Tus obras son justas. Tú actúas con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Tú, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados, mis errores y los de mis padres, cometidos en Tu presencia, desobedeciendo Tus mandatos. Nos has entregado al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos has hecho refrán, comentario y burla de todas las naciones donde nos has dispersado. Sí, todas Tus sentencias son justas cuando me tratas así por mis pecados, porque no hemos cumplido Tus mandatos ni hemos procedido lealmente en Tu presencia. Haz ahora de mí lo que te guste. Manda que me quiten la vida y desapareceré de la faz de la tierra y en tierra me convertiré. Porque más me vale morir que vivir después de oír ultrajes que no merezco y verme invadido de tristeza. Manda, Señor, que yo me libre de esta prueba. Déjame marchar a la eterna morada y no me apartes Tu rostro, Señor. Porque más me vale morir que vivir pasando esta prueba y escuchando tales ultrajes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Manda, Señor, que yo desaparezca de la tierra para no oír más insultos. No me castigues por mis pecados, mis errores y los de mis padres. Porque libras a los que se acogen a Ti, Señor. Todas Tus obras son justas. Tú actúas con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor. Porque libras a los que se acogen a Ti, Señor. De las cartas de San Pío de Pietrelchina En fuerza de esta obediencia, me resuelvo a manifestarle lo que sucedió en mí desde el día cinco por la tarde que se prolongó durante todo el seis del corriente mes de agosto. No soy capaz de decirle lo que pasó a lo largo de este tiempo de superlativo martirio. Me hallaba confesando a nuestros seráficos la tarde del cinco, cuando de repente me llené de un espantoso terror ante la visión de un personaje celeste que se me presenta ante los ojos de la inteligencia. Tenía en la mano una especie de dardo, semejante a una larguísima lanza de hierro con una punta muy afilada y parecía como si de esa punta saliese fuego. Ver todo esto y observar que aquel personaje arrojaba con toda violencia tal dardo sobre el alma fue todo uno. A duras penas exhalé un gemido, me parecía morir. Le dije al seráfico que se marchase porque me sentía mal y no me encontraba con fuerzas para continuar. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del día siete. No sabría decir cuánto sufrí en este periodo tan luctuoso. Sentía también las entrañas como arrancadas y desgarradas por aquel instrumento mientras todo quedaba sometido a hierro y fuego. ¿Y qué decirle con respecto a lo que me pregunta sobre cómo sucedió mi crucifixión? Dios mío, qué confusión y humillación experimento al tener que manifestar lo que tú has obrado en esta tumezquina criatura. Era la mañana del 20 del pasado mes de septiembre en el coro. Después de la celebración de la Santa Misa, sentí una sensación de descanso semejante a un dulce sueño. Todos los sentidos internos y externos, incluso las mismas facultades del alma, se encontraron en una quietud indescriptible. Durante todo esto se hizo un silencio total en torno a mí y dentro de mí. Siguió luego una gran paz y abandono en la más completa privación de todo, como un descanso dentro de la propia ruina. Todo esto sucedió con la velocidad del rayo. Y mientras sucedía todo esto, me encontré delante de un misterioso personaje semejante al que había visto la tarde del 5 de agosto, que se diferenciaba de éste solamente en que tenía las manos, los pies y el costado manando sangre. Solo su visión me aterrorizó. No sabría expresar lo que sentí en aquel momento. Creí morir y habría muerto si el Señor no hubiera intervenido para sostener mi corazón, el cual latía como si se quisiera salir del pecho. La visión del personaje desapareció y yo me encontré con las manos, los pies y el costado traspasados y manando sangre. Imaginad qué desgarro estoy experimentando continuamente casi todos los días. La herida del corazón mana asiduamente sangre, sobre todo desde el jueves por la tarde hasta el sábado. Padre mío, yo muero de dolor por el desgarro y la subsiguiente confusión que yo sufro en lo más íntimo del corazón. temo morir de sangrado si el Señor no escucha los gemidos de mi corazón y retira de mí este peso. ¿Me concederá esta gracia a Jesús que es tan bueno? ¿Me quitará al menos esta confusión que experimento por estas señales externas? Alzaré fuerte mi voz a Él sin cesar para que por su misericordia retire de mí la aflicción, no el desgarro ni el dolor porque lo veo imposible y yo deseo embriagarme de dolor, sino estas señales externas que son para mí de una confusión y humillación indescriptible e insostenible. El personaje del que quería hablarle en mi anterior no es otro que el mismo del que le hablé en otra carta mía y que vi el 5 de agosto. Él continúa su actividad sin parar con gran desgarro del alma. Siento en mi interior como un continuo rumor como el de una cascada que está siempre echando sangre. Dios mío, es justo el castigo y recto tu juicio, pero trátame al fin con misericordia. Señor, te diré siempre con tu profeta. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Padre mío, ahora que conoces toda mi interioridad, no desteñes de hacer llegar hasta mí la palabra de consuelo en medio de tan feroz y dura amargura. de las cartas de San Pío de Pietra en China. Si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Tome su cruz y sígame. Del Evangelio según San Lucas Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El que cumple la voluntad de Dios Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre dice el Señor adoremos hermanos a Cristo el Dios Santo y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días aclamemos le diciendo tú solo eres santo Señor Señor Jesús probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado compadécete de nuestras debilidades tú solo eres santo Señor Señor Jesús que a todos nos llamas a la perfección del amor danos el progresar por caminos de santidad tú solo eres santo Señor Señor Jesús que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo ilumina nuestras vidas con tu propia luz tú solo eres santo Señor Señor Jesús que viniste al mundo no para que te sirvieran sino para servir haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos tú solo eres santo Señor Señor Jesús reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria tú solo eres santo Señor oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén tú Señor que concediste a San Pío de Pietralchina el don de imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde concédenos también a nosotros por intercesión de este santo la gracia de que viviendo fielmente nuestra vocación tendamos hacia la perfección que nos propones en la persona de tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.